Hoy, descuento que ha llegado a nuestro programa un emprendimiento que viene por ese lado justamente. Quiero agradecerle la presencia y saludarla a Valery Tejeda. Ella es la emprendedora que nos va a visitar, o que está aquí junto a nosotros ya este viernes, como tenemos este espacio habitualmente los viernes. Emprendedores, Valery Tejeda, que se ha propuesto llevar adelante una marca que es Pusitunca Singani. La vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y por supuesto agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Valery, qué alegría verte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo alegre, feliz de venirles a contar un poco de mis ideas. Buenísimo. Y contarles un poco además de la tradición que significa para mí el Singani y este emprendimiento. Me parece fantástico. Contanos un poquito, ¿quién es Valery? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes una profesión? Sí, por supuesto. Un poco, cuéntanos tu vida. A ver, Valery Tejeda es una mujer de 34 años, independiente desde sus 22 años. Soy ingeniera comercial, pero en el transcurso de la vida y del trabajo me enamorado de la educación. Entonces estoy terminando una tesis en educación. Y paralelamente, gracias a mi carrera de base, que es ingeniería comercial, pues se me ha ocurrido crear este emprendimiento. Como una manera también de hacer soporte a las otras cosas que deseo hacer y que de repente hay que moverse en varias cosas a la vez, porque lo que quieres a veces no te da todo lo que necesitas, económicamente hablando. De acuerdo. Valery, un poco tu trayectoria laboral, sin dar nombres ni nada, pero digamos, ¿por dónde fuiste cuando trabajaste? Bueno, trabajé siete años en una institución de educación superior. Ya. Entonces trabajé más que todo en el área de gestión educativa, de planificación. ¿Como ingeniera comercial? Sí, para que veas que uno estudia una cosa y luego termina en otra, pero es así, ¿no? Entré primero a trabajar en un área que sí me correspondía, pero con el paso del tiempo hemos ido creando nuevas áreas dentro de la institución y es ahí que me han propuesto formar parte de una nueva área y bueno, para mí significaba un reto y un aprendizaje también súper grande, ¿no? Entonces he empezado a trabajar con eso, pero luego de siete años de trabajo necesitaba seguir estudiando y lastimosamente el tiempo ya no me daba como para estar ocho horas en una oficina, salir cansada y tal vez más horas, más de ocho horas. Entonces he tenido que darme un tiempo y para reemplazar este trabajo formal que tenía, he tenido que hacer varias cosas a la vez. ¿Qué fue lo primero que hiciste, que se te ocurrió y dijiste por este lado salgo de la parte laboral? ¿Qué fue lo primero? ¿No fue esto? ¿O sí? No, creo que cuando terminé este lapso de trabajo, lo primero que quería hacer era seguir estudiando. ¿De acuerdo? ¿No? Pero digo, en términos laborales. En términos laborales quería abocarme mucho más a lo que era la educación, digamos, ¿no? Mira. Ajá. Entonces ha sido esa la situación y bueno, luego ya vino la pandemia y el COVID y salió la idea de hacer este emprendimiento. Además, porque como te comentaba, es un producto que consumimos en la familia. Mis papás son del valle, entonces lo conocemos. Ahorita nos vas a contar esos detalles de los orígenes del emprendimiento. Pero digamos que este, el que tienes ahora y el que nos vas a presentar enseguida, es tu primer emprendimiento. Sí, sí. Entonces habías hecho algo por tu cuenta propia, digamos, ¿no? No, no, nunca, nunca. Nunca lo habías hecho, perfecto. ¿Es una decisión tuya? ¿Es una decisión que viene con alguna influencia de otras personas? ¿Cómo vino? ¿Por qué esto y no otra cosa, por ejemplo? ¿Por qué no, qué sé yo, de pronto vender productos para bajar de peso? Claro, se ha dado de una forma bien peculiar porque resulta que el productor del Singani es muy amigo de mi papá. Ajá. ¿Ya? Ellos son ambos del valle. ¿Cuándo dices valle a qué te refieres? El valle del Luribay, Luribay, Caracato, los valles paseños, ¿no? Bien, bien. Entonces es un Singani de origen paseño. Bien. Que también, bueno, el lugar geográficamente cumple las características, ¿no? Totalmente. De origen. Bueno, entonces se dio de esa forma. Surgió como que mi papá me dijo, te cuento que Víctor quiere vender su Singani. Víctor Tuchar es el productor de la uva y del Singani. Y me dice, ¿por qué no lo ayudamos? Y yo le digo, ya papá puede ser, ¿no? Entonces me mandó una cantidad de Singani e inicialmente pues he empezado vendiendo el producto a mis amigos. Ya. De repente en botellitas recicladas porque el Singani se vende por arroba, ¿no? Todavía se vende por arroba. Ya. Entonces. ¿Ya se llamaba así? ¿Cómo lo has bautizado tú? No, no se llamaba así. Se llamaba Singani nada más del valle. Singani por arroba. Este Singanito es del valle, de Caracato, del Luribay, ¿no? Y bueno, la gente que me conoce sabe que estamos mucho en contacto por ahí. Entonces han empezado a consumirlo. Les ha gustado obviamente y luego he decidido ya ponerle una imagen, un concepto, una marca. ¿Cuánto vendías, por ejemplo, en unos litros, digamos unas botellas, qué era? Nada. Diez botellas. ¿En cuánto tiempo, digamos, diez botellas? No sé, tres meses, de repente, dos meses. Claro. Real poquito, ¿no? Se ha ido moviendo poco a poco. Realmente creo que nunca había pensado en hacer un emprendimiento yo sola. Era más como que me gusta estar en acción rodeada de gente y trabajar en equipo y cosas así. Pero, como te digo, he visto una oportunidad genial de poder hacerlo, ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo es la fecha oficial de fundación de Pusitunca Singani? ¿Por qué ese nombre, no es cierto? El 13 de diciembre lo hemos lanzado. ¿De diciembre de? De diciembre del año pasado. O sea, tienes un año. Tenemos un año ya de trayectoria, digamos. Y Pusitunca, bueno, se llama, es 40 en Aymara, Pusitunca. Y le he puesto así porque tiene 40 grados de volumen alcohólico, ¿no? Correcto. Entonces, he querido darle una identidad un poco más tradicional al producto y... Espera, Moncachito, no corras tanto, Vale. Ok. Cuando tú dijiste, le voy a meter, estoy pensando en este nombre, etcétera. ¿Se lo consultaste a alguien o lo resolviste entre tú y tu almohada? ¿Lo resolvieron entre tú y tu almohada? Creo que lo resolvimos entre yo y mi almohada. ¿Sí? Sí, tenía una opción más. He preguntado porque inicialmente tenía una opción que era un dicho muy peculiar que se llamaba tirillo, digamos, ¿no? Tirillo. Tirillo. Claro. Que debes conocer a qué le decimos tirillo, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces, bueno, esa era una de las opciones y luego estaba Pusitunca y pienso que Pusitunca era un hombre bastante más pesado y más fuerte. Excelente. Tiene la identidad que le he querido dar, que es una identidad aymara, ¿no? Viene de los valles, en aymara se habla en los valles. Buenísimo. ¿Hubo alguien que en ese momento germinal de la idea te dijo, no, no le metas, ¿por qué no ves más bien esta otra cosa? Ve no sé qué, no sé cuánto. ¿Hubo algo de eso o todo fue viento a favor y te dijeron, metele, dale con todo? Creo que no hubo eso. ¿No? No, creo que tuve mucho apoyo también. También soy una persona que primero trabaja las cosas y luego es como boom, ¿no? Entonces, no es como que he ido a contarle a demasiadas personas mi idea. Creo que el que más me ha apoyado en este tema ha sido mi padre, ¿no? Que ha sido básicamente el vínculo entre el productor y yo y ha sido así, ¿no? A partir de la fundación de Pusitunca se rompe el vínculo con el señor Tuchar al que le vendías unos cuantos vinitos o sigues trabajando con él? Yo trabajo con el señor Tuchar porque el señor Tuchar es el señor que produce uva y zingani en el Porvenir, más precisamente que está dentro del Uribay, ¿no? De la sección municipal del Uribay. Entonces, él es el productor de las uvas, él es el productor del zingani y lo que hacemos ahora es básicamente trabajar juntos, ¿no? Buenísimo. Entonces, yo le he puesto todo el tema de la marca y de la identidad, pero el producto está elaborado allá. Excelente. En un año, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo les ha ido? Yo tengo un balance bastante bueno, gringo, porque sabes que la idea del zingani, de este emprendimiento, no fue como que volverme millonaria de la noche a la mañana, ¿no? Sino más bien hacer conocer y compartir este producto con la gente, con los amigos, con los amigos de los amigos, con la familia de los amigos y que llegue el concepto que le he querido dar que es un poco el eco-friendly, digamos, ¿no? De reciclaje, de la menor utilización de recursos que se pueda, de consumir algo que sabes de dónde proviene, cómo está hecho, inclusive quién lo está haciendo, digamos, ¿no? De acuerdo. Entonces, he participado en varias convocatorias que apoyan a emprendimientos y he logrado establecer ya algunos puntos de venta y eso para mí es un gran logro, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que estás produciendo? ¿Cuál es tu línea de productos, digamos? ¿Cuál es la oferta? Ok. Tengo dos presentaciones del singani, que es esta, la de 700 ml, una, y esta que he sacado recién, que es una de 300 ml, que es una botella un poco más chiquita, ¿no? De acuerdo. Entonces, básicamente tenemos esas dos presentaciones. El singani es un singani que es un doble destilado de uva. Se lo hace mayormente de una forma artesanal, está destilado y cocinado a leña, más o menos, ¿no? Ajá. Y, bueno, esas son las dos presentaciones que tenemos actualmente. Ajá, correcto. Esta es la botella más pequeñita. La botella pequeña, sí. Perfecto. Muy bien. Son estos dos, es decir, es un solo producto que viene en estas dos presentaciones. Correcto. Perfecto. Tengo una intriga por abrir y sacar el paquete. ¿Se puede? Se puede, totalmente. Es así como un botoncito. Es un botoncito que le han puesto acá. Sí, es súper sencillo. Todo esto es reciclable. Todo esto es papel. Es papel craft, es un papel que está hecho mayormente de papeles reciclados. Ajá. Es un pedazo de yute. Aquí no hay plástico. No hay nada de plástico. La botella por dentro. La botella es de vidrio. Es de vidrio. La compro de Envibol. Por arriba. Ah, por arriba, perdón. Disculpa, es por la... A ver, tú que eres la experta, por favor. Cuidado, acabemos echando acá. Sí, no, este no lo vamos a poder sacar, creo, porque está un poco apretado. Está un poquito pegado. Pero de repente esa sí la puedes sacar. A ver, intentamos por acá. Ya, es la cosa más sencilla, ¿sí? Abrirlo acá, listo. Y ahora sí, este lo vamos a sacar. Ahora sí, este va a salir sin problema. Ah, mira, es una botella peladita. Es vidrio. Es vidrio. Es vidrio de Envibol. Ah, Envibol. Envibol. Ah, qué bueno. Compro ambos. Ambas botellas son proveedores míos Envibol. Buenísimo. Los corchitos igual son de una empresa, Cochabambina, ¿no? Que las traigo. ¿Qué son corchos de...? Son corchitos normales, ¿no? La brenta, le dicen. Mira, qué bonito. Sí, y bueno, la idea de la botellita es que tú la puedas reutilizar, ¿no? Claro. La puedas usar para otra cosa, puedas guardar otra cosa en tu botellita. Por eso no tiene ninguna raya, nada que tengas que lavar demasiado, quitarle un sticker ni nada. Buenísimo. También estábamos con la promoción, que es lo que quiero que llegue. Sí. Que, bueno, la botellita se la vende y si tú me devuelves la botella, yo en tu siguiente compra te rebajo cinco bolivianos. Ah, bien. Sí, porque claro, me estás devolviendo una botella que yo la puedo volver a utilizar. Buenísimo. ¿No es cierto? Buenísimo. Entonces, ese es un poco uno de los mensajes que quiero que llegue y por eso es que he optado por moverme despacio y además también porque, como te cuento, tengo algunas otras actividades, digamos, ¿no? De acuerdo. Que realizo, entonces, bueno, eso es. Vas alternando. Voy alternando. ¿Qué capacidad de producción tienen, digamos? ¿Pueden atender un pedido grande, digamos, si algún rato te llega un pedido fuerte, por decirte? Mira, ese también es otro de los objetivos del proyecto porque esta producción es limitada, ¿no? Ajá. Entonces, más o menos se producen unos 1,500 litros de zingani de forma anual. ¿1,500 litros anuales? Anuales, ajá. Y eso representa, obviamente, como unas 2,000 botellas de estas 700 de reposición. Por año. Por año, ¿no? Por año. Entonces, esa es la producción que se hace. Así que, sí, si hablamos de pedidos fuertes que tengan una menor cantidad, a 2,000 o 1,500 botellas, se podría, obviamente, con tiempo, ¿no? De acuerdo. Y la idea también es poder, mientras más se venda Pusitunca, pues podemos hacer un trabajo más de acopio, de repente, de uva para generar una mayor producción y hablando de toda la parte de Louis Bay y de El Porvenir, ¿no? Correcto. Estamos viendo aquí, justamente, trajiste una hermosa fuente de uvas. Estas son uvas del Uribay. Nosotros somos fanáticos de hacerle publi a nuestras frutas. Nosotros creemos que nuestras frutas, nuestras uvas, en este caso particular, no tienen absolutamente nada que envidiar a las uvas de cualquier otro país. No queremos desmerecer a nadie, pero estas uvas son una delicia, ¿no es cierto? Si yo quisiera hacer algún día un concurso y decirle, a ver, pruebe de dónde es esta uva y dale dos del Uribay, capaz que uno te va a decir, ah, mira, debe ser de tal país, ¿no es cierto? Caerían fácilmente. ¿Qué tiene esta uva? ¿Qué condiciones hay para que salga esta uva así, con estas características que, obviamente, después es tu materia prima para hacer este zingani, que también, seguramente, tiene sus particularidades? Exacto. La característica principal de la uva, y en realidad, no solo de esta uva, sino de las uvas con las que se elabora el zingani, es que están cultivadas a una altura bastante grande, digamos, entre los 1,600 y 3,600 metros sobre el nivel del mar. Esta uva, por ejemplo, está producida a una altura de 2,800 metros. Eso hace que la cáscara, por el clima, que es un poco más frío, se endurezca un poco más y preserve mejor el sabor de la uva. Qué interesante. Entonces, eso es lo que le da el toque, y bueno, te voy a hacer, ¿quieres oler un poquito del zingani? Sí, te aceptaría hasta oler lleno, pero ya tomarlo. Hasta olerlo. Ah, no, aquí hay unos voluntarios, ya se están anotando todos acá, ¿no? Ah, pero perfecto. Sí, mira, ya están peleándose ahí para entrar al estudio, buenísimo. Entonces, decías, obviamente, una uva con esas particularidades te da un zingani con ciertas particularidades. Es decir, no es lo mismo un zingani elaborado con esta uva que, de pronto, con uvas de otros lugares. ¿Es así? Sí, muy probablemente, porque como te digo, la altura es la que afecta en el grosor de la cáscara, así que va a tener características diferentes. ¿Qué tal el olor a uva? Impresionante. ¿No? Impresionante. Sí, sí. Me gustaría tomármelo, pero la verdad es que no, no, no debo, no debo. Pero tal vez algún voluntario. ¿Y esto se toma puro? Es de gusto. Yo, para degustar y probar bien los aromas y el sabor, yo creo que sí, pero luego lo recomiendo tomar con... Ah, pero este... Con ginger ale, no hay un chuflay. Escúchame, vale, si pasa esta prueba, tu zingani, es un gol. Este señor sí que sabe del tema, ¿sí? Venga, pase, por favor, le... No, tampoco. ¿Pero qué pasa? Yo pensé que iba a entrar acá como catador. Es que es muy temprano. Es muy temprano, sí, la gente tiene un poquito de temor. Y el Diego, que es otro experto, se escapó también. Ahí viene el no, el Diego se anota. El Diego se anota, ¿sí? Ahorita viene el Diego, está corriendo, está viniendo. Te decía, diferencias, por ejemplo, un zingani, otro zingani, sin entrar en marcas ni nada, pero digo, señales distintivas, digamos. O todos los zingani son igualitos, ¿no? No, no son igualitos, porque, por ejemplo, los zingani que tradicionalmente se venden tienen ya más destilados, ¿no? Ya. Entonces, eso le quita un poco, si bien el tono alcohólico, también un poco de los aromas, ¿no? Así que, sí, sí hay una variación. De acuerdo. Pero, en general, como te decía, el zingani y la producción de zingani y de las uvas siempre se da en zonas altas. Entonces, es una característica, ¿no? Buenísimo. Yo, honestamente, conozco el zingani básicamente como chuflae, ¿no? Que es una bebida así de tipo lima limón. Claro, hay una historia también del chuflae que te puedo contar así cortita. Sí, claro. Bueno, es dato de un amigo, Franz Arandia, que es gastrobiólogo investigador. Ya. Y él ha hecho una investigación de cómo así es que se llama el chuflae, por qué se llama chuflae y por qué es una bebida tradicional boliviana, ¿no? Y resulta que, pues, el zingani se ha producido y se ha consumido mucho durante el auge de la minería en Potosí, ¿no es cierto? Ya. Y Potosí, el Valle de los Índices, el lugar de origen, en realidad, del zingani. Y resulta que había mucho inglés trabajando por esos lados y al inglés le gustaba tomar jean con jean, ¿no? Ya. Jean Jirel con jean. Ya. Entonces, bueno, resulta que en un momento dado las importaciones de jean no eran tan fáciles de traer esos tragos en esas épocas. Entonces, han buscado una alternativa y la alternativa regional era ponerle zingani con jean. Y el zingani con jean fue una bebida que han empezado a tomar los ingleses y dijeron, ¡guau, qué rico! Y esto parece un short fly. Y un short fly para los que manejaban los trenes en esa época era como irte por un atajo y luego regresar. Y para ellos, el zingani con el jean significaba como que tomabas un zingani y por un ratito, ¿no? Y luego como volvías, porque es una bebida bastante fuerte, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien escuchó eso y dijo, entendió chufla? Y luego dijo, short fly, y claro, aquí alguien escuchó y como se van modificando el lenguaje, dijeron chufla y bueno, esa es una investigación que ha hecho, como les digo. Sí, que esté en WordPress, que la pueden ver igual. Buenísimo. ¿Otras opciones, digamos así, para ya tomar como base tu producto, tus cusituncas? Bueno, el tradicional yungueñito, lo recomiendo totalmente y la verdad es que yo lo he probado con todo, hasta con mates. ¿Con qué? Con mates. ¿A mate? Con mate de manzanilla, a manera de té con té, calientito, ¿no? También es una bebida tradicionalmente que se caracteriza por eso, ¿no? Por hacerte entrar en calor, por eso también se tomaba mucho por las minas, ¿no? Porque hace bastante frío. Buenísimo. Y bueno, lo recomiendo, la verdad, mezclarlo a gusto con todo, es una bebida noble y bien diversa, ¿no? Excelente. Ahorita vamos a hacer algunas cuestiones respecto a tus contactos y todo aquello, pero una última pregunta. Los chilenos y los peruanos están peleando para ver de quién es el pisco, ¿no? Sí. ¿No? Los chilenos dicen, no, el pisco es mío, los peruanos dicen, no, el pisco es mío. ¿Qué es un pisco y qué es un singani, digamos? ¿Son primos hermanos, son parientes lejanos o no tienen nada que ver? Yo creo que sí son parientes, ¿no? Porque sí, básicamente son destilados de vino. Lo que primero se hace es un vino blanco y luego se lo destila y este es el singani que queda. Pero ahí creo que entra un poco el tema de la geografía, ¿no? Que el singani tiene una denominación de origen porque tiene que ser cultivado y producido con ciertas características geográficas y humanas también y culturales, ¿no es cierto? Entonces, el tema del pisco, por ejemplo, he estado por Perú y he visto que los lugares geográficamente son totalmente diferentes, ¿no?, a los que tenemos acá. La producción de uvas se den lugares que son un poco más bajos, mucho más bajos, más áridos y yo pienso que eso es lo que hace una marcada diferencia entre tomar un pisco y un singani, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, hablando de tomar, aquí a Diego le vamos a ceder. No, gracias. ¿Te gusta el singani? Sí, me encanta. ¿Sentir a ver ese aroma? Ay, qué rico. ¿Sí? Me decían que el singani tiene un proceso de destilado más que el pisco, ¿puede ser o no? Este es un doble destilado, muy probablemente el pisco también sea un doble destilado. Riquísimo, perfumado, se siente el sabor de la uva. Creo que es eso, eso es algo que lo caracteriza a este singani, ¿no? No es como que abres un singani y sientes un golpe de olor un poco a alcohol que te puede parecer un poco fuerte, acá se siente la fruta, así que, bueno. Bien, riquísimo. Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, ¿aprobado? Aprobadísimo. Gustavo seguro va a comprarse, él suele ponerle locoto y jengibre rallado. ¿Qué, Gustavo? Portocarrera. No te creo. Ahora, es su receta. Eso explica todo. Bueno. Valery, Valery Tejeda, sí, emprendedora, Pusitunca Singani, por si acaso, es en singular, no es en plural, Pusitunca Singani, linda presentación, buen producto, ¿cómo hacer para contratarse contigo? ¿Dónde estás, tienes alguna boca de expendio, dónde se comercializan tus productos? Mira, gringo, ahorita estoy vendiendo el producto en cuatro lugares. El primer punto de venta es una herboristería que se llama Hierba Mala. ¿Dónde queda esto? Es en la calle Ecuador, entre Huachaya y Rosendo Gutiérrez. Ya. Ese es un punto de venta. Otro punto de venta es Hanacpacha Travel, que está en la calle Jaén, que es una agencia de viajes, emprendimiento también de una amiga. Y también estamos en la puerta del Fidalga de Sopocachi, en una barbería que se llama The Real Homies, que también está vendiendo. Como te digo, he querido llegar con gente conocida para que la idea del tema del reciclaje y de devolver la botella sea un poco más factible que repartirlo por todas partes y que el mensaje se pierda, digamos, ¿no? De acuerdo. Entonces, estamos en esos puntos de venta y adicionalmente también lo vendemos en el Huayna Mercado de Emprendedores, que está en la Plaza Avaroa. Excelente. Tienes un número de teléfono, que me imagino es WhatsApp, que es el 735-85-949. Correcto. 735-85-949. Estás en redes sociales, me imagino. Sí, tenemos página en Facebook y en Instagram. Estamos como Zingani Pusitunca. Entonces, los invito a seguir la página, a darle like. Hay ciertas características en la página. Por ejemplo, cuando comparto historias, siempre le pongo música de artistas nacionales. Son pequeños detalles que uno no nota y que me alegra mucho estar acá para poderlos comunicar. Porque de repente ni siquiera se ha dado cuenta nadie, ¿no? Pero tengo una estricta regla de hacer eso. Qué bueno. Siempre que comparto una imagen, le pongo una canción de algún artista boliviano. Las botellitas están empacadas a mano, ¿no? Como te contaba, tienen una utilización de plástico y de materiales nocivos para el medio ambiente mínima. Utilizo simplemente una barra de pegamento para atrapar un poco la botella y luego ya está. Y bueno, eso es. Oye, es una maravilla realmente, Valery. Nos encanta tu emprendimiento. Nos encanta verte conocido. Te deseamos todo lo mejor. Gracias. Esta es una buena época. Seguramente para Año Nuevo la gente estará ya preparándose, ¿no? Para ir armando el bar, ¿no es cierto? De ese día. Un lindo presente también. Además, un hermoso presente. Lindo presente. Realmente ya está hecho. No necesitas empaquetarlo. Ya está empaquetadito. Exacto. Muy bonito, ¿no es cierto? Así que bueno, Valery, nos encantó. Te deseamos el mayor de los éxitos, que te vaya muy bien, que ojalá llegues a tus objetivos. Gracias. Y nada, pues aquí el rato que requieras estaremos a tu disposición. Muchas gracias. Para cualquier actividad que tengas y para seguir avanzando y contándonos del crecimiento de tu emprendimiento. Ok, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario. Aquí ya están preguntando el precio, los precios. Creo que no van a salir todas las botellas. Sí. Vivas. Sí. Qué bien. Te vas a ir con las manos vacías. Justo he traído así como que seguro se van a animar. La grande, por ejemplo, ¿a cuánto está? A 75 bolivianos está la grande y la pequeña está a 35 bolivianos. Bien, bien. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, ahí tienen entonces Pusitunca, el emprendimiento que estuvo hoy aquí en nuestra primera edición, de la mano de Valery Tejeda. Ella tiene un número de teléfono, enseguida nomás lo colocamos una vez más, por favor, para que lo anoten. Sí, lo repitamos para que la llamen. 735-85949. Está Valery esperando por sus consultas, sus pedidos, todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí?